Y además para terminar mi discurso, que no me lo dejó terminar la Casa Militar, ya estaba yo al final, yo compartí ahorita unos minutos con los militares, nuestros muchachos oficiales, cadetes, profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana que fueron heridos, muchos de ellos han salvado la vida gracias a la chinita, tienen que ir a dar gracias a la chinita allá en Maracaibo, recibieron heridas. Que pudieron haber comprometido su vida. Ellos comparten conmigo la visual de cómo sucedieron los eventos. Ellos estaban al frente, en la parada militar. Y yo estaba precisamente, yo estaba en la tarima presidencial. Y ya en esos minutos sentí la presencia de un artefacto volador. Un dron. De un sonido más fuerte, más intenso, más extraño que los que normalmente uno ha visto en los actos políticos. Ahora en el mundo están prohibidos que vuelen drones en actos presidenciales. Hoy fue la toma de posesión en Colombia del nuevo presidente de Colombia y se prohibieron que volaran drones. Por algo debe ser, ¿verdad? Que ellos prohíben públicamente la existencia de drones, ni siquiera para las comunicaciones. En los actos presidenciales de Colombia y de otros lugares del mundo. Y en ese momento sentí la entrada. Hay un video, si ustedes lo buscan, lo pueden conseguir, muchachos. Hay un video donde toda la primera plana de la tarima presidencial, volteamos. Fracciones de segundo y vemos entrar el dron. El dron entra con un gran ruido sobre nuestras cabezas. Se aleja de la tarima presidencial y se profundiza. Unos 100 metros, diría yo ahora. Un poco más, dentro de la avenida Bolívar. Y yo sigo hablando, sigo hablando. Y llega un momento que el dron empieza a moverse hacia la tarima presidencial y su sonido nos obliga a todos a voltear hacia arriba también. Y es cuestión de segundos que de ese momento estalla frente a nosotros lo que ya sabemos era un dron preparado para nuestro asesinato. La composición química de este dron, bueno ya ha sido analizada, este dron que fue volado, como ustedes van a ver ahora en algunos videos que voy a compartir, este dron formaba parte de una operación general. Nuestros oficiales, nuestros profesionales, nuestros cadetes, vieron entrar el dron. Y el testimonio de cada uno de ellos es significativo para los investigadores. A ellos les parece muy extraño el tamaño y el ruido que hace el dron que está entrando, porque ellos han estado en otras paradas militares y conocen la ligereza. Los drones pequeñitos de comunicaciones que utiliza prensa presidencial, que utiliza el Ministerio de Comunicaciones, que utilizan algunos cineastas que a veces nos acompañan para hacer algunos trabajos. Y a ellos les parece extraño el dron y ven cuando entra a la avenida Bolívar. Y alguno de ellos me contaba, el cadete de tercer año, Víctor David Hernández, que sufrió traumatismo en su hombro como producto de la explosión. Bueno, que él logra ver el dron, que el dron se regresa, se posiciona encima de la cabeza de ellos. Y luego, él logra visualizarlo y en el momento que le quita la vista, explota el dron. Y la onda expansiva impacta en los cuerpos, tumba a algunos de los muchachos que estaban en la parada militar, hiere a otros muchachos. Algunos se han salvado de milagro. Aquí están las cachuchas, sangrentadas de uno de ellos, quien recibió, estando en la parada, uno de los impactos del plomo con que habían aliñado para que funcionara a manera de metralla una vez que explotara el dron frente o encima o dentro de la tarima presidencial. Igualmente, aquí está la cachucha de otro de los muchachos, profesionales militares. Apenas perceptible el hueco de ingreso de esta metralla con que aliñaron. Aquí las tengo, ¿ves? La metralla con que aliñaron este dron asesino. Está todavía con restos de sangre. Aquí está la metralla. Que sacaron de la cabeza de uno de nuestros muchachos. Por eso decía, trataron de matarnos a todos. Este atentado fue contra todos, muchachos. Fue contra ti. Y fue contra mí. Fue contra un pueblo. Y tenemos que hacer justicia. Y tenemos que garantizar que más nunca se vuelva a repetir un acto terrorista, un atentado, ningún evento de estas características. Más nunca en la vida. Que Dios los bendiga, muchachos. A ustedes, a su vida. Toma. Devuelve a los muchachos. Ustedes no saben lo que me dolió saber. Con la angustia del momento. Que estaban heridos un grupo de militares venezolanos. Este dron, de acuerdo a como ha sido establecido en la investigación. Este dron fue ubicado en el Centro Empresarial Cipreses. Por el grupo número dos. Grupo Bravo. Llamado así, en las comunicaciones internas, del grupo terrorista. Este dron sobrevoló por encima de las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Del Poder Judicial. Recorrió desde el Centro Empresarial Cipreses. Que queda precisamente al frente del Teatro Nacional. Al frente de la Iglesia de Santa Teresa. Donde se rinden homenajes al Nazareno toda la Semana Santa. Es levantado desde el piso 10. Por un grupo de estos terroristas. Entrenados en Colombia. En el norte de Santander. En la población de Chinácota. Como lo han declarado ellos. Y lo han reconocido. Y forma parte del expediente. La población de Chinácota es una de las poblaciones con mayor presencia paramilitar. De todo el norte de Santander. Es brutal. Mis hermanos de Colombia. Mis hermanos de Chinácota. Mis hermanos del norte de Santander. Ustedes saben lo que ustedes padecen. Y la dictadura que hay en esos territorios por parte de los grupos sicariales y paramilitares. Sabemos y tenemos el lugar donde se entrenaron estos grupos. Y este es el grupo número 2. Llamado así el grupo Bravo. Que recibe las órdenes. Como ustedes lo van a ver en los videos que voy a compartir. Recibe las órdenes. Habían preparado y habían estudiado el terreno. Habían estudiado la avenida Bolívar como ventaja. Como ventaja. Para el atentado. Contra el alto mando político militar y el presidente de la república. Ellos habían hecho observaciones. El 24 de junio en Carabobo. Habían hecho observaciones el 5 de julio. Como conta en videos que se han encontrado y fotografías en sus teléfonos y en su computadora. De todos los terroristas incriminados y capturados. Ellos habían hecho observación de los desfiles, de la preparación del desfile del 24 de junio. Y todavía desecharon la idea de hacerlo en Carabobo. Porque no estaban preparados. Y desecharon hacerlo el 5 de julio. Porque tuvieron un problema con el ingreso de los drones. Como ustedes van a ver en los videos que voy a compartir. Y eligieron la avenida Bolívar como el mejor lugar para hacer un atentado de estas características. En un acto donde se sabe que las altas autoridades civiles y militares y el presidente de la república asisten con motivo de que el 4 de agosto es el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Un acto fijo. En la lucha en que estamos, ustedes saben que desde hace mucho tiempo, desde el comandante Chávez, nosotros no anunciamos nuestros eventos. No, por medidas de seguridad, no anunciamos dónde vamos a estar, a qué hora, de qué forma. Bueno, porque desde hace muchos años, grupos conspiradores, golpistas, han estado intentando hacer daño tanto al comandante Chávez en su oportunidad como a mí. Yo he denunciado intentos de magnicidio en varias oportunidades con pruebas. No es la práctica habitual que yo anuncie dónde voy a estar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, la hora, el sitio. No, por razones de seguridad. Lo que normalmente puede hacer cualquier presidente de cualquier otro país. E inclusive creo que ahora no lo hacen de tal forma. A veces eso dificulta las coberturas de prensa, la cobertura mediática, comunicacional de los eventos, porque son eventos de repente, entre comillas.